¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog gente Hoy ando bastante enojado Pasa que hay un grupo gente del cual me gusta ¿Qué quieres? Espera, tiene Hay un grupo del cual me gusta bastante gente Este, que es de SDLG, Seguidores de la Grasa Yo me uní, no soy yo parte del grupo y yo no me considero Este, tanto así como que, ay, tú también eres grasoso No, yo no, este, pero me gustan muchísimo los memes que hacen ahí Los videos randoms y eso, la verdad, me cago de risa Y por eso me metí al grupo Y publicaron un video, este, mi video De que hice hace dos meses más o menos El de Minecraft, Luisito Comunica en Minecraft No sé si se acuerdan de este video Publicaron básicamente el primer minuto y medio de ese video Nada más le quitaron mi voz y le pusieron la voz de Luisito de fondo Ya saben ahorita que está en tendencia esto de los memes de España Y esas cosillas Este, básicamente le pusieron Luisito Comunica en Minecraft España Este, y está bastante chido La neta, tuvo un alcance grandísimo en el grupo Tiene como 12 mil, 12 mil, casi 15 mil likes el video Y dije, oh, está bien, está en un grupo Ok, no pasa nada El problema aquí Es que ya, si son seguidores de mis otros canales Ya se han dado cuenta Es de que una página plagió ese video Y lo subió a su página como si fuese suyo el video Ahí es donde está todo el problema Ahorita ya tomé cartas en el asunto A denunciar el video A ver si lo podemos tirar Y yo hice ese mismo video Y lo subí yo a mi, a mi página de Facebook Y lo voy a subir ahorita a mi canal de YouTube Y ando bastante molestado Gente, neta, me molesta muchísimo, vato Más que nada porque su video se está haciendo viral Tiene 200 mil visitas en las primeras 24 horas Es como de Me jode bastante, ¿sabes? O sea, no me molesta que el video lo hayan subido al grupo de CDLG Está bien que ahí se quede en el grupo Pero que le haya subido a una página y que le haya dicho que es suyo Eso me da mucho, mucho, mucho coraje, ¿verdad? Pero bueno, vamos a pasar de eso, gente Un poquito Y bueno, gente, ya es viernes Ya falta poquito para preparar todo lo de Pláctica Gamer Y estar aquí en la mesa Entonces tenemos que hacer muchas, muchas cosas, gente El día de hoy Tengo que ir a la plaza Y tengo que comprar dos cables de estos Como este, gente Son cables con los que uso para mi micrófono Este, Pipe va a hacer el favor ahorita por lo pronto De traer su propio micrófono En lo que, pues me recupero un poquito de todos estos gastos Y puedo comprar más micrófonos Este, tengo que comprar dos cables largos Que lleguen hasta allá Para Este, para Pues para que llegue hasta allá Calidad buena de audio Ya me pasó, vato El logo Los voy a enseñar aquí en exclusiva Bueno, creo que ya lo habrán visto Para el momento en el cual Están viendo Viendo este video Pero es que este logo está hermosísimo, gente Nuevamente El compañero Ángel Drawing Rifándose Siempre con Este, los trabajos que le pido Lo va a hacer siempre sergifar de una manera Muy, muy chida Y en esta ocasión Pues hizo este El logo para Plática Gamer, gente Este proyecto que tengo ya desde hace tiempo Y aquí está El logotipo, gente Gente, está Verdadera Está épico, gente Está súper épico Esta va a ser la marca de agua La marca oficial De lo que viene siendo el proyecto Que es de Plática Gamer Bueno, para la gente que no sepa Plática Gamer es un Es un show que quiero hacer en vivo Este, todos los sábados A las 6 de la tarde Más o menos de 6 a 8 Más o menos Este ¿Qué quieres piratina? ¿Qué quieres piratina? Ahí está Te quiero tu compañero Este Y le veo mucho en futuro También Tengo que hablarles a los de Cooltech Este Y quitarle esta Porque esta dice No se me vayan a enojar los de Cooltech Quitarle esta Y hablarle a los de Cooltech A ver si se van a rifar Si se van a mochar Con la Con la otra silla Entonces Ocupamos Comprar Dos cables de esos largos Y alargadores de USB Ocupo Un multicontactos de USB Y dos alargadores de USB Vamos a ver si los podemos conseguir Este Y Pues vamos a la plaza compañeros Y también Ya es hora de comer Vamos a comer también Acompáñame Pues según yo No ocupaba mucho Y me acabo de gastar 50 65 dólares En puras cosas de cables Para poder poner los micrófonos Y esas cosillas Pero bueno Ya está Y es hora De instalar todo esto Ahí va más o menos gente Ahí está el Stream Deck Es con el que voy a manejar Prácticamente todo Compré los alargadores de cámaras Para poder poner la cámara Y el Stream Deck también Y ahorita con el metro Voy a medir Cuánta distancia de ahí Para allá Para tenerlo en un cuadro O sea que esté Bien bien a la mitad Voy a poner marcas en el suelo En cada pata Para cada que la desacomode Después a ver Dónde va Ir acomodada bien la mesa Voy a sacar Unas cuantas Cositas que tengo Por ejemplo Voy a poner de adorno El Reaper y Tracer También ahí que tengo a Winston Y Acá creo que tengo El vaso De la BlizzCon Así está Voy a poner el vaso de la BlizzCon Ahí para que Haga un poquito de bulto En la mesa Y se vea bastante más bonito Y bueno gente Ya está quedando todo esto Estoy haciendo la prueba de escena Para ver Cómo es que se va a ver todo El día de mañana Este Ya más o menos Bueno El encuadre de la De la mesa Ya está completamente hecho Y el mismo distancia De aquí a aquí Que de allí a allí Entonces está Full encuadrado La cámara Es la que no sé Si está 100% En medio Ahorita voy a sacar El metro Y ver que también Este Justamente en medio Y bueno Yo creo que Que si está bastante centrada Como podemos ver allí Tengo esta iluminación En un futuro Si este proyecto le va bien Tendré que comprar Iluminación más grande Y mucho más chida Porque esto pues No va a iluminar Prácticamente mucho Ahorita no pasa nada Porque está entrando luz De allá afuera Pero cuando se haga noche Es cuando vamos a tener Bastante problema Con la iluminación Esperemos que no pase Este Bueno Ya ando aquí Manejando todo De los micrófonos Este Ese es un cable Falta conectar el otro cable Donde Pipe va a traer Su micrófono Y Este También Que más hace falta Creo que esto es todo Gente neta Estoy muy entusiasmado Por todo este proyecto Creo que va todo de lujo Ya agarré el USB Larguísimo Les digo hasta el Stream Deck Este Y Con este plumón Gente Ahorita lo que ando haciendo Para que todos los sábados Quede exactamente igual Estoy haciendo una marca Aquí no sé si se alcanza a ver Igual vamos a ponerla Del otro lado Con este plumón Este que va a ser aquí En el suelo Gente Donde Voy a hacer esto Así Y así Para saber Donde está Bien bien la esquina De cada pata Y También voy a marcar Allí obviamente Pues para que Siempre Tengamos El mismo encuadre Esto Se me acaba de ocurrir Aunque Es algo que siempre Suelen hacer Muchos artistas En los escenarios Para saber Donde va el micrófono Donde tienen que poner todo Y esas cosillas Entonces Bastante entusiasmado Gente Bastante feliz Por todo esto Y sería todo Por el video de hoy Gente Falta Agarrar Y configurar Unas cuantas cosillas más Pero Creo que Ya va quedando todo Estoy sumamente Entusiasmado Gente Estoy Nervioso Estoy ansioso Y todo ahorita Pues a ver Cómo sale todo mañana Bueno Mañana Lo que pasa es que Este vlog Lo empecé a grabar ayer Y lo estoy terminando hoy ¿No? Hoy ya es el mero día Hoy ya es el mero día Gente Cuando quise terminar De acomodar Mi setup Bien bien Como debe ser Pipe ya viene para acá Y estoy muy nervioso Gente Termino este vlog Y comienza el siguiente Pues estoy bastante Ansioso Nervioso No sé Cómo No sé Espero que todo salga De maravilla Todo salga de lujo Hace falta también Adornar un poquito más Esta parte de acá atrás Gente Que pues no tiene mucho No tiene nada Falta adornar Toda ya Que se vea Que parezcamos Que si somos gamers No esos gamers Posers Que tienen un montón De posters Pero bueno gente Cuídense mucho Nos estamos viendo Me quedo un poco nervioso Acabar de acomodar todo Hacer prueba de audio Prueba de micrófono Este Que bueno Sus detrás de cámaras Y Ver que todo vaya de maravilla Y a darle con todo Y ver cómo va Este proyecto Gracias por el apoyo Incondicional de siempre Yo soy Akim Nos vemos en un próximo video Adiós Bye